Hola a todas, yo soy Bales y pues hoy os traigo un nuevo vídeo. Vamos a domingo, como os dije en el vídeo anterior, este miércoles y el pasado no iba a haber vídeo porque ahora mismo estoy en Granada de viaje y no he tenido tiempo para grabar, pero obviamente hoy domingo había vídeo a las 7 de la tarde. Y el vídeo que os traigo hoy es... Rip it or ship it. Supongo que no es la primera vez que veis este reto de Rip it or ship it, que consiste en formar parejas con personajes aleatorios de libros. Seguramente lo habéis visto en un montón de canales, pero me pareció súper, súper divertido y pensé, ¿por qué no los voy a hacer yo también? Y aquí estamos. Como he comentado, he metido de absolutamente todo tipo de libros, sacas, etc. Por lo tanto, no sabemos qué va a salir aquí, va a salir una poción mágica. ¿Quién será la tributo? Para mí, Rip it or ship it. Vale, la primera opción ha salido... Damon Sack Batore, vale, de Crónicas Vampíricas. Y el segundo personaje es... Hardin de... Y el segundo personaje es Hardin de After, vale, de la saga After, que sí, lo he metido, aunque me parezca un psicópata. Y obviamente a mí no me pega en absoluto, es decir, es que ambos personajes son bastante malos y, no sé, tienen un montón de defectos en la novela, por lo tanto a mí no me pegan para nada, pero para nada. Es más, me parece que Damon es el doble de guapo que Hardin, entonces es como, no, no me gusta en absoluto. Y no, yo no los juntaría, así que, Rip it, Rip it, Rip it. Vale, Hazel de Bajo la misma estrella. Y Augustus Water, de Bajo la misma estrella, qué bonito, obviamente sí, me encanta esta pareja, así que, Rip it, Rip it, Rip it. Vale, me encuentro con Nick de Dara y Nick. Y con Tessa de After, que también la he metido, aunque me parece un personaje súper irreal y fantástico. Pero la verdad es que aquí voy a decir que tampoco me gusta la pareja, porque la verdad es que ambas son muy parecidas en algunos temas. Obviamente Nick es una persona muchísimo más real, un personaje muchísimo más realista, y con dos dedos de frente más que Tessa de After, pero aún así, no sé, no me termina de calar. Mira, a lo mejor depende, es decir, dejaría que se liasen, etc., si están de fiesta y tal, pero no sé, no me atraen juntas para nada, no me gustan, y no creo que durase muchísimo. Vale, la siguiente es Katniss Everdeen, este es uno de mis personajes preferidos de novelas. Y Four, de Divergente. Pues sí, esta pareja sí que me gustaría, la verdad, es decir, creo que ambas son bastante valientes y que dan todo en lo que deben hacer, por lo tanto, la verdad es que es una pareja que sí que me gusta en especial, y además que ambas son muy, pero que muy guapas, así que obviamente sí, cuatro, y Katniss me parece que hacen una pareja preciosa y perfecta, muchísimo mejor Katniss que con Pita o con Gale, ¿vale? Muchísimo mejor, pero de aquí a donde. Así que sí, me encanta. Ahora los siguientes tributos para los juegos del hambre son... Will Grayson, del libro Will Grayson, Will Grayson, de John Green y David Levithan, uno de mis libros preferidos. Y... America Singer. No, no me gusta esta pareja en absoluto, no tiene nada que ver. América es una tía súper chavalante, muy imponente, y en cambio este chaval es la cosa más tímida del mundo, aparte de que creo que a América le dobla un poquito la edad, así que no, no me gusta. Estefan Salvatore. Y Gale, de los juegos del hambre. La verdad es que es complicado, no sé, pero sí que me gustaría verlos en sí, sí me gustaría como pareja Gale y Estefan. Me parece que ambos pueden aportarse muchas cosas, porque son personajes diferentes, pero a la vez también son parecidos, empiezan a tener protagonismo, pero dejan de tenerlo, y empiezan a volver a tenerlo, y dejan de tenerlo a la vez. Entonces, sí me gusta esta pareja, así que sí, sí me mola. La siguiente es Tris, de Divergente, y Margot, de Ciudades de Papel, y no, no me gusta, pero básicamente porque ambas son personajes bastante especiales y con bastante personalidad, por lo tanto no las vería juntas nunca, es decir, no me convencerían, porque ambas tienen demasiada personalidad, y creo que chocarían muchísimo en muchísimos temas. Vale, Garrett de la saga Kiss Me, Serena Vanderbiltzen de la saga Gossip Girl. Bueno, obviamente sí, me encanta esta pareja, es decir, ambos personajes me parecen muy, pero que muy guapos y guapas, entonces sí, me encanta, además de que creo que pegan bastante por su personalidad y cómo son. A lo mejor chocarían un poco, porque Serena la verdad es que me parece una tía que vive en un mundo muy, pero que muy frívolo, ¿vale? Pero Garrett tampoco es que se quede corto en algunas cosas, así que aunque me parezca mejor persona, Garrett que Serena, me gustaría verlos como pareja. Y pues nada, hasta aquí el repeat or ship it. A mí me ha encantado grabarlo, la verdad es que me he divertido mucho, en serio, metiendo aquí parejas, 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 y la verdad es que ha sido bastante entretenido, y luego analizarlo un poquito. Así que nada, espero que os haya gustado, que os haya gustado este challenge o tag diferente, así en el canal. Si es así, dejadme en los comentarios qué opináis de estas parejas que han ido saliendo y que han ido surgiendo así de la nada. Aquí en la cajita de descripción recordad que tenéis mis redes sociales, que me podéis dejar sugerencias en Instagram para en los comentarios de las fotos para subirlas aquí en los vídeos, que si lo hacéis por esa red social pondré aquí vuestro comentario en los vídeos. Y pues nada, nos vemos en un próximo.